Más bien, déjame ver, déjame ver si se nudo. Bueno, caballero, a mí me pasa cada cosa en esta vida, que venía yo por Frankfurt, venía yo por Frankfurt, y que me ponen una luz roja ahí, y yo no sé por qué, y yo paso. No sé, ya trae 1.100 de la bocina, una bocina que me toca, que me toca, y miro por el espejo, es la policía. Me quedo más remedio que para Frankfurt, se bajan dos, y de los malos, de los botines, de los que usan las botas, eran gigantes, unos blancos gigantes, bien colorados, uno se para por acá, y el otro por acá, con la cartuchera, digo, no, con la pistola, con la mano puesta, mira yo con la pistola, con la mano puesta en la cartuchera, yo dije, no, no, aquí yo voy a cantar la guantanamela aquí, yo no sé, porque yo, yo no sé, yo no hice nada. Me dice el tipo, el policía, porque yo no entendía, ni papa, en inglés, me dice en inglés, no, yo no entendía. Me dice una cosa, me extraña, y yo le digo, que, que, lo único que sabía es decir, que, guau, me dice el policía, y tú no, me dijo así, y yo aprendí, you don't speak angry, yo le hice así, me dice, me dice la pareja, oye, ven acá, chico, tú no viste que tú te llevaste la luz roja, y ven, 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 el chistecito que aquí y aquí aquí los chistosos somos nosotros en vivo eso pues como el otro no entiende español aquí somos nosotros los chistosos a bueno oficial yo sé que la luz y yo soy de filalefias y yo soy de filalefias y dígame una cosa muestra de su licencia y su registración y el seguro del carro aquí seguro que sí que el auto eso y como usted sacó esta licencia pues hay licencia legal pero como lo sacó usted tuvo que haber aprendido usted usted tuvo que haber aprendido el libro de la votación no oficial yo no hice nada de eso usted pretende engañarme a mí o qué y el otro pensando como diciendo porque está diciendo yo no entiendo ni para lo que dice este se pareja mea yo no entiendo así que usted no se le dio sabe que él le dice algún inglés que guía y se van para allá atrás se bajan no se no se demora mucho se va a ir y le dice a la pareja mira yo te vamos a dar un chance yo te cogí pena sabe pero acuérdate que me acuerde que el mío oficial yo le voy a decir la verdad pero acuérdate usted no se puede llamar a la luz roja o que está bien está bien pero eso fue al revés fue al revés entonces voy y se puede ir y lo condenado a la policía atrás de mí y se atreve a mí y ahora esta gente por qué viene atrás de mí déjame ir despacito déjame ir despacito voy despacito pone la luz verde y me paro me toca bocina al rato sigo espera me tocaron bocina sigo y al ratito otra de bocina y me vuelvo para que ahora que hice yo voy y se van pero ven acá señor señor yo no entiendo como usted va a parar con la luz verde pero yo la luz verde no es para parar pero señor si la luz verde es para seguir y se lo dice a la pareja y la pareja se echa a reír se echa a reír y se puede ir you can go me dice en inglés you can go y le dice guau te puede ir y voy y le meto el pie al carro y siguen atrás de mí lo condenado y paso un ciclista y por nada me lo llevo y me vuelve a tocar bocina ya le dice 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 el oficial que habla español un poquito esto es el combo usted no vio lo que usted hizo que dice ahora usted está bien de la vista si la vista mía es mi vista es 100% es mi vista ah si no vio que por nada se llevo un ciclista ah que por nada me llevo un ciclista si no vio pasa el ciclista se parquea se parquea se parquea y dice el ciclista oficial mira por nada me pasa por encima dice en inglés en español porque si si yo lo vi que por nada te pasa por encima el ciclista es hispano por nada me pasa por encima si yo lo vi yo lo vi yo lo vi si pega una multa si si usted va a mandar que yo pegue multa pero oficiales una vez que pues no me mata ese si siga su camino siga y se va venemos ahora para acá y yo ahora si se demorando un saludo llevan cinco minutos yo no se que está pasando yo no se ni lo que está pasando le cogí la vuelta no se ni lo que está pasando yo no se ni lo que está pasando no se ni lo que está pasando seguro que el que abre español me va a coger pene y le va a decir a la pareja que me den un chance vienen y se metieron como 20 yo creo que media hora esperando ahí y vienen con unos papeles y después yo le digo yo digo ven acá ustedes eran tres papeles ven acá oficial pues lo que es esto usted no me pidió a mí no me pidió licencia ni registración ni seguro porque esto está legal aquí si yo sé que este carro está legal tiene todo pero mire 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 los tickets mire mire los tickets cuando lo vean nos vamos 100 pues llevarse la luz roja yo dije oficial yo le dije que yo no me iba a ir ni una luz roja porque ahí estaba ok 100 más por parar con la luz verde por parar con la luz verde eso es una inflación y si es más porque por nace un ciclista y eso y lo llevamos chévere porque era para que era para que le metieran los 500 era para que le metiera 500 pero oficial yo no 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 esto es un abuso ah no te gusta espérese no me iba no si 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 me gusta esto será su camino y despacito y esta vez si fue despacito la vida además se me pasó una cosa es inscrita ese que a un momento y se me pasó algo es inscrita ese que importante le pasa por si usted usted te pasó por la hora de hace 60 millas cuando aquí son 25 millas yo no se vaya y despacito yo lo pago yo lo pago mierda lo que lo rompí entonces me pagan de nuevo y ahora que dice nosotros vimos lo que usted hizo es más mire usted rompió los tickets como quiera si no paga los tickets le va a llegar si no paga los tickets usted le va a llegar los tickets como quiera me va a llegar por correo me cagué tú sabes parece que yo a regreso se me está cayendo el celular parece que lo a regreso caballero parece que no ha regreso y ay 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 parece que lo a regreso yo pensaba mirar para casa y yo me estaba diciendo no tengo con quien hablar con quien conversar no sé a dónde voy a ir es mejor que converse conmigo mismo porque si este carro abrara yo podía hablar con el carro yo podía hablar con el carro si este carro abrara yo podía hablar con él porque yo tenía un Suzuki que me hablaba yo tenía un Suzuki que me hablaba cada vez que yo lo más decía Suzuki el Suzuki decía este tipo yo no sé lo voy a dejar botado un día me voy a dejar botado un día entonces cuando él me dijo a mí eso yo sabía lo que él me dijo me voy a deshacer el carro este Suzuki yo me voy a deshacer de ti porque tú estás diciendo que me voy a dejar botado 100% tú sabes lo que me decía el Suzuki mejor para mí mejor para mí cuidado cuidado hay un carro que está dando reversa cuidado cuidado no vaya a tocar el carro cuidado tú sabes lo que me decía el Suzuki te deshace de mí y te vas a quedar te vas a quedar la pata yo le dije muchacho tú estás loco yo te voy a dejar un día un día y voy a coger otro yo voy a coger otro pero cuando el Suzuki y yo lo que yo cogí dice este tipo está loco mira el carro que coge cambiarme está loco cambiarme ¿sabes lo que es eso? lo que ya tiene mala reputación no importa cuando me llevé aquí me dice el Suzuki bye bye hasta la vista ver hasta pronto no nos vamos a ver más no nos vamos a ver más y yo le dije el Suzuki yo quería salir yo quería salir siempre estaba hablando de mí y tu mujer tampoco tu mujer también estaba hablando de mí mira yo tampoco estás hablando de mí ella no se queda atrás ella también hablaba de mí una vez me mandó para la mierda esto no una vez me dijo tremenda mala palabra pero te lo dijo a ti no a mí si eso yo lo sé Suzuki me fui con el Kiles el Suzuki al Mary vi el Suzuki en la mano de otra persona y como yo extrañé el Suzuki ese pero ya lo olvidé ya ya lo olvidé ya para no merecirse ahora merecirse el espectro aquí el espectro y cogí un fuerte cuando merecí ser espectro me dijo ¿sabes lo que le dije el espectro? me dijo oye yo no verdad que yo no tengo suerte yo no sé todo el mundo me suelta no sé tan buen motor que soy yo porque tengo yo todo el mundo me suelta yo no sé todo el mundo me suelta el primer dueño que tuve me soltó era una mujer que tenía que tenía que tenía muchos hijos hijos de productivos acá un poco más acaban conmigo un poco más el segundo dueño no encuentra carro eso es verdad porque ese Suzuki que parece que le habían metido mano donde va la fórmula no tenía fórmula todo eso hay una grasa me lo dieron todo el puerto por dentro un poco más un poco más no me dan espectra ¿qué espectra? lo que encuentro es un zafacón de basura un tanque de basura lo que me dan bueno un tanque nosotros decimos los cubanos de tanque ustedes dicen los jordorriqueños dicen el zafón zafón digo zafacón eso mismo bueno aquí yo me encuentro donde me encuentro en la calle cherno estoy llegando ¿a dónde? estoy llegando a bro a bro la calle bro y yo creo que yo voy a ir allá para atrás yo creo ya yo me voy para la casa aquí me voy para la casa y meterme en la cama meterme en el horno ahí porque la verdad tengo que dejar la gasolina para mañana porque mañana tengo que salir a coger la plata a coger la fuda a coger los cocos la caña los pesos los dólares los verdes así ay mi madre ay mi madre ay mi madre ay mi madre está bien me confió la luz no me y ya no pongo a la riveza mira esa señora se me fue demasiado al lado al lado mío chico no soy yo espérame no no soy yo se quedó la línea ahí ahora yo lo hice mejor no soy con ese así está así tiene que estar llana llana tiene que estar así no yo creo que esa está más gorda déjame callarme yo grabando y hablando déjame callarme cuando se le echa gasolina a la candela se sube eso la frema sube este es rico va tiene cita con el lulú sabe el rico es de bienvenido de la comedia bienvenido tiene cita con el lulú para la oficina dice la secretaria usted tiene cita si yo tengo cita con el lulú yo lo digo como el hombre si yo tengo cita con el lulú si yo tengo cita con el lulú siéntese firme y el rico firma misma los 15 minutos lo llaman el rico el rico el rico sin apellido aquí yo soy yo doctor pasa el rico mire rico su situación es doctor cuál es mi situación es primera vez es primera vez bueno si es primera vez doctor usted me dice que es mi situación es primera vez que usted viene a hacerse a checharse la prostatín si doctor sin y porque usted me dice a mí doctor si porque usted me dijo a mí prostatín eso no es una gracia bueno doctor si usted me dice doctor a mí bueno doctor usted me dice prostata usted se llama prostata no a mí me dicen el rico ah bueno usted es primera vez que viene aquí si y a qué viene no doctor yo soy mayor de edad y me vengo a chequear aquello aquello qué cosa doctor usted no es un urológico usted no tiene que ver con la puerta de los riñones si si vamos a ver le vamos a hacer un chequeo con qué dijo usted un chequeo le vamos a hacer ah un chequeo y cómo es eso no le preocupate quítese la ropa vas a hacer pantalón cómo quítese la ropa vas a hacer pantalón y inclínese doctor no es mejor agachado inclínese que ya usted se me está desviando inclínese ok el rico se va a hacer pantalón lo canso y se inclina y cuando le meten ese leo tú sabes lo que dice ay mi madre no lo saque coño no lo saque así es rico que primero coño en sí el rico es ganso era ganso pues el dedo le gustó cuando le hacen eso que le dice el doctor no lo saque le dice el doctor le dice de gracia y le dice de gracia y la frescura que yo soy hombre como dijo usted doctor como dijo usted que yo soy hombre bueno doctor si usted es hombre como usted usted estudió para hacer los logros porque casi todos los logros son son que no todos bueno mira le voy a dar la próxima cita ay doctor tengo que venir de nuevo si tiene que venir de nuevo le voy a dar la próxima cita lo veo en un año ay doctor no puede ser en un mes ay pero de gracia que le pasa a usted que le pasa a usted le digo un año un año ay si doctor también no se tiene que enojar y el rico se fue wow 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, están haciendo otros beatings ahí. Están haciendo dos. Dos. Este es de Cherno, y en Warno están haciendo... No, no, espérate. Este es de Warno, y en Cherno están haciendo otros. Buenas tardes, soy Helo Little. Muchas gracias por hacernos parte de tu día. Este es Stevie Wonder. Wow, yo dije que yo vivía para todos allá, para la casa allá. Yo vivía por las 17, mano izquierda. Qué lindo. ¿Viste? Yo le cogí la vuelta a esto. Eh, pero ven acá. A mí me pasan cada cosa. Era, era, era el año 2001. ¿2001 es? Sí, 2001. Cuando yo estaba con aquella, la cucha aquella loca. Yo tenía una coaguita, un cacharrito que tenía tremendo motor, maldita. Y yo me la, eh, la estoy llevando para su casa, ¿no? Era, era tardí, era un poquito tarde en la noche. Ahí, llegamos a su casa, ahí, en su casa, y ahí, y nos ponimos un rato ahí, ahí, a conversar. Y viene la policía ahí, dice, viene un policía, y yo ni sabía, atrás de mí que había una, 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 una perrera, una jaula, nosotros hicimos jaula, una perrera. Y viene un policía, en español, eran, eran dos. Me dice, el hispano, el hispano, oye, ¿esto qué cosa? Y me dice, muy cuidado, cuidado, todo, camión, no me vaya a dar el carro. Y me dice, y me dice, y dice, wow, ahora sí, esto está complicado aquí. Está bien complicado esto aquí. Me dice, y dice el oficial a mí, ¿qué tú haces con la, con, con la nena? Yo le digo, el oficial, nena, ¿esto? Pero señor, el oficial, con razón usted usa el pejuelo. Se quita el pejuelo, se quita el pejuelo, se quita el pejuelo y me vuelve, pero ¿qué usted hace con la nena? Pero oficial, ¿cómo usted le va a decir nena a ella? A mi mujer, esa es mi mujer, usted le está diciendo nena, ella, 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 ella tiene, hasta nieto tiene ella. Y, 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 y furan, y furan acá ya. Y yo le decía, de algo, mujer, te están diciendo nena, eh, oficial, ¿cómo usted le va a decir nena? Nena, 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 ella, si ella tiene casi mi misma edad. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo cuarenta y pico. No, ¿cuántos años tiene usted exactamente? No, oficial, yo tengo, voy a decir cuánto yo tengo, yo tengo cuarenta y cuatro, voy a cumplir cuarenta y cuatro. Y ella, ella, va a cumplir, va a cumplir, va a cumplir un momento. Ella va a cumplir cuarenta y cuatro. No, ella va a cumplir cuarenta y cinco. Por eso, ¿cómo usted le va a decir nena? No, porque no, porque tiene cara de nena, tiene cara de nena a la vieja, ahí saltó, de verdad, saltó la, 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 momento, Vicente, ¿cómo tú me va a decir vieja a mí? No, 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 es que se me chupoteó, no, no, es que este policía me ha, me ha, me ha sacado de paso, como dice el policía, como usted sabe, yo soy un puertor, tiene cara de puertor, es puertorriqueño, eso mismo soy yo, querido. Y defiéndese, como usted va a decir vieja a su mujer, es una mujer joven. Perdóname, chica, el oficial este me puso nervioso, así que vieja, no, así que vieja, no, así que vieja, pero espérate, me puso nervioso, y si no me puso nervioso, yo te lo dije, es cariño, es una broma, es una broma, es una broma, es una broma, así que una broma, mire, oficial, póngale, póngale un ticket viejo este, momento, como que viejo, tú me dijiste vieja a mí, ustedes ahora se van a poner, dice el puertorriqueño, el oficial puertorriqueño, ustedes ahora se van a poner a discutir, no, oficial, ustedes siempre, ustedes siempre están así, como el perro y el gato, como el perro y un momento oficial, como quien es el perro, quien es el perro, usted es el perro, y el gato, ella no es, como ella, ella no puede ser un gato, ella es hembra, no, bueno, se dice el perro y el gato, no, no sabía, nada, eso es, a veces, a veces cuando, cuando ella le da la secretilla, eso es así, a veces, y eso no es nada, la bofeta que te da, que me da a mí, está loco, te la 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 ti, sí, la bofeta que me da a mí, yo no me espero, nada, a veces, me meten una bofeta, hasta guiando, como oficial, así que guiando, usted le da bofeta, así que guiando, usted le da bofeta, a, a su, a su, a su, como es que, a su novia, no, la está guiando, no ha tenido accidente, yo no sé ni cómo, a mi oficial, yo le quiero, le hice un secreto, le hice un secreto, le hice un secreto, sí, dime, ahí, 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 dice ella, que tú estás diciendo, viejito ahí, Vicente, no, 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 estoy diciendo oficial, que mira, que tú eres, bien buena conmigo, bien chévere, que este, que el otro, no me cera, no, no, que él era mejor, a mí me pasa nada la cosa, ya yo solté eso, ya, ella dijo que me iba a soltar, en septiembre, qué cosa, si yo la iba a soltar, como quiera, se cree que me hizo mal a mí, me hizo, me hizo tremendo favor, porque yo me encontré, después una buena mujer, me encontré una buena mujer, y no puedo decir que es mala, es buena, y 100%, pero, déjame venir a hablar, chico, y, y, ahora por aquí, y, 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 guau, que jodió el espejo, guau, guau, Ah, le jodió el espejo Ah, le jodió el espejo Pues es que él está más parqueado también Pues mira para allá Es que él está más parqueado también Tiene que tocar el espejo Él está más parqueado Mira, mira, mira Yo soy tremendo, yo fue Porque por ahí, por ahí yo no podía meterme Tremendo chofer que soy yo No toqué, no toqué, no toqué ese carro No, no toqué Ay, está bien cómodo A lo voy a dar Oye, esto va a poner 30 30, 30 30 Me voy Locos Locos Voy a pasar loco Ah, pasar loco Si el cherno es para allá Si el cherno es para allá Ojalá tengo que ir hasta allá Vamos a pasar loco Tenemos que relajar Y una manera de hacer el día Comercial free music 8.20 de mañana Y la hora de llegar Realme a dar Celenco Y la hora de dar Y la hora de ir banter Tremendo a cada hora Y si el cherno es para allá Comercial free 10 No de esta manera Si el cherno es para allá como la experta que me lo tocaron bastantes veces este si que no me lo van a tocar me cago en nada que cosa es eso chico yo no vi eso chico menos mal que la cogí de espacio anda esto chico wow increíble mira esto como se bajó aquí también wow men yo no vi eso chico wow men yo no más que iba 15 millas men wow si hijo de yo no vi eso de verdad que yo no vi eso si no lo cogí despacito esto se me duele man esto se me duele man ahí está sepada eso mira esto está cerrado aquí ¿a qué me robó los 10 pesos? wow oye si yo fuera científico inventar algo en contra que Dios me perdone en contra de la muerte inventar algo para que la gente no se muriera que Dios me perdone leave me on the other side